Comienza la campaña de Navidad en el Centro Comercial Abierto. La Junta concede 288.000 euros a Belloterra para ampliación y mejora de la planta de producción de jamones y embutidos ibéricos. La Junta amplía hasta el 9 de enero el plazo para optar a las ayudas a la industria agroalimentaria. El Pozo Blanco se trae un punto de su visita a Puente Genil. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 5, 24 y es martes 1 de diciembre. 6.000 euros para un solo ganador. Es el premio que un año más sorteará la Asociación Centro Comercial Abierto Pozo Blanco Ciudad de Compras durante esta Navidad gracias a la participación de las 80 empresas adheridas a la colaboración de ADECO y el Ayuntamiento de Pozo Blanco. A partir de hoy, 1 de diciembre y hasta el 5 de enero, los establecimientos adheridos entregarán a sus clientes al realizar sus compras una papeleta que deberán rellenar con sus datos e introducirla en la urna habilitada para ello que encontrarán en cada una de las empresas participantes. El sorteo, como ya es tradición, se celebrará en la Asociación el jueves 7 de enero de 2021 a las 11 horas. Al día siguiente viernes, 8 de enero, el, hola, ganador, ganadora, tendrán que gastarse en un solo día los 6.000 euros del premio realizando sus compras en los establecimientos participantes. Además, este año, cada semana del mes de diciembre, se realizará un sorteo de 200 euros repartidos en cuatro premios de 50. Entre todas las personas que hayan adquirido los bonos que ha puesto en funcionamiento el Ayuntamiento y lo hayan canjeado en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña. Los sorteos de estos premios se realizarán los días 9, 14, 21 y 28 de diciembre. Para facilitar las ventas y evitar las aglomeraciones, desde la Asociación se realizará una apertura especial de los comercios. Además de abrir los sábados de Navidad por la tarde, el 26 de diciembre y el 2 de enero. El próximo lunes, 7 de diciembre, a pesar de ser día festivo para la mayoría de las empresas, el Comercio de Pozo Blanco abrirá sus puertas en horario habitual para atender a todos aquellos clientes que deseen adelantar sus compras navideñas. Como atractivo añadido, para salir de compra el día 7, cada comercio realizará un sorteo de 50 euros entre los 10 primeros clientes que lo visiten. Desde la asociación se han repartido 200 flores de Pascua y de nuevo se celebrará el concurso local de escaparates para que las tiendas se llenen de luz y color. Contando con estos atractivos y muchas más sorpresas, el Centro Comercial Abierto quiere invitar a toda la comarca a que vengan a disfrutar de la majestuosa iluminación de las calles y plazas de la fantasía y detalles de la decoración de sus escaparates y de la multitud de premios que van a repartir para que este año siga siendo una Navidad muy especial para todos. La Asociación Centro Comercial Abierto, que también, por cierto, en colaboración con la Concejalía de Comercio y la Asociación de Empresarios de la Comarca ADECO, convoca el concurso de escaparates dedicado a los centros comerciales de Pozo Blanco con la intención de conseguir realizar las fiestas navideñas y fomentar la creatividad y funcionalidad de los escaparates de los comercios. La fecha de sedición estará comprendida entre el 9 de diciembre y el 7 de enero, ambos inclusive. Durante estos días, en caso de ser necesario, se podrá sustituir un objeto por otro de igual características, siempre sin alterar el conjunto del escaparate. Podrán concursar todos aquellos establecimientos comerciales de Pozo Blanco, cualesquiera que sea su actividad comercial. Los concursantes deberán inscribirse antes de las 14 horas del día 4 de diciembre de 2020 en la sede del Centro Comercial Abierto, rellenando el correspondiente boletín de inscripción. Las solicitudes podrán ser entregadas directamente o enviadas por correo electrónico al email cca.adecolospedroches.es. Los escaparates que participen deberán estar montados el día 9 de diciembre. Deberán, asimismo, exponer en un sitio visible del escaparate el cartel acreditativo de la participación en el concurso, que se entregará en la asociación. Los escaparates que no presenten dicho cartel o no lo expongan dentro del escaparate serán descalificados. Durante los días de celebración del concurso, los escaparates deberán estar iluminados hasta las 22 horas. El jurado estará compuesto por dos profesionales en decoración, un representante del ayuntamiento, un representante del Centro Comercial Abierto y un representante de ADECO. El examen y calificación de los escaparates con valoración de criterios comerciales artísticos y de originalidad lo realizarán los miembros del jurado durante los días comprendidos entre el 14 y el 17 de diciembre, ambos inclusive. No podrán participar los miembros de la Junta Directiva de ADECO y Centro Comercial Abierto que actúen como vocales en el jurado del concurso. El jurado tendrá la facultad de declarar el premio desierto cuando considere que entre los escaparates presentados no existe ninguno acreedor del mismo o bien, en caso excepcional, concederlo a varios conjuntamente repartiendo el premio. Se establecen tres premios, un primero de 350 euros y distintivo para el escaparate más votado, un segundo premio de 250 euros y distintivo para el segundo escaparate más votado y un tercer premio de 150 y distintivo para el tercer escaparate más votado. Además de los premios establecidos, el jurado podrá otorgar, si lo considera oportuno, dos acceses especiales de 50 euros cada uno, a otros dos establecimientos que destaquen por su originalidad y trabajo en el montaje de su escaparate. El fallo del jurado se dará a conocer el 18 de diciembre de 2020. La Junta de Andalucía ha concedido 288.011 euros a la empresa Belloterra para ampliación y mejora de la planta de producción de jamones y embutidos ibéricos de bellota, según ha informado la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Araceli Cabello, quien ha realizado una visita a la instalación en la Consejería de Agricultura y la Unión Europea, a través del FEADER, cofinancian este proyecto por una inversión superior al millón de euros. Cabello ha destacado que el cerdo ibérico, criado en Montanera, es uno de los principales activos del norte de la provincia y se trata de un sistema de producción sostenible con una larga tradición que ayuda a preservar la raza ibérica y la dehesa a través de la comercialización de productos de alta calidad. La delegada ha destacado el liderazgo y la imagen de calidad de la empresa Belloterra, una punta de lanza del ibérico de los perroches, una empresa que invierte en I+, D+, I y sigue buscando nuevos mercados en el exterior. La empresa atesora previos nacionales e internacionales con especial dedicación a la raza pura y a la alimentación en Montanera. A través de esta convocatoria, la Junta de Andalucía ha concedido ayudas por valor de 13,8 millones de euros para 29 proyectos de modernización e innovación de la agroindustria cordobesa que generarán una inversión conjunta en la provincia que superará los 64 millones de euros. Sin duda alguna, una de las cuestiones que más nos preocupan, casi que podríamos decir que a todo el mundo, el tema de las vacunas, porque tenemos que hablar en plurlar de las vacunas contra la COVID-19. El Consejo de Ministros ha acordado hoy la autorización para dar cumplimiento a lo establecido en la decisión de la Comisión Europea para la adquisición de las vacunas contra la COVID-19. En concreto, porque saben ustedes que hay varios laboratorios que están ultimando una serie de vacunas. En concreto, estamos hablando de las vacunas de Janssen, Moderna y CureVac. De acuerdo con lo establecido en el acuerdo entre Janssen y la Comisión, a España le correspondería por población 20.875.725 vacunas distribuidas previsiblemente a lo largo de 2021. Respecto a Moderna, otro de esos laboratorios, según lo establecido en el acuerdo entre esta compañía y la Comisión Europea, a España le corresponderían por población 8.348.979 dosis iniciales, que también se distribuirían a lo largo de 2021. Esta vacuna, por cierto, requiere dos dosis por inmunización, por lo que el número de inmunizaciones es la mitad del número de dosis. Es decir, si le hemos dicho que le corresponderían algo más de 8 millones de dosis, pues estamos hablando de 4 millones de personas inmunizadas. La Comisión Europea también ha acordado con CureVac, en nombre de los países participantes, un acuerdo con obligación de compra que supone la adquisición para Europa de 225 millones de dosis de una vacuna para el SARS-CoV-2. De estas, a España le corresponderían 23.483.184 dosis distribuidas previsiblemente, estamos hablando ahora mismo de previsiones, se podrían distribuir estas vacunas de CureVac en el primer trimestre de 2021, hasta el primer trimestre de 2022. Es decir, no estarían antes del primer trimestre de 2021. La vacuna también requiere dos dosis por inmunización, por lo que tenemos el mismo caso que la vacuna anterior, la de Moderna, es decir, estamos hablando de 23.483.000 dosis, pero el número de personas inmunizadas serían, obviamente, la mitad. Sin duda alguna, una carrera importante. Vamos a seguir hablando de las vacunas, porque lo que están tratando todas las administraciones es de que en el momento que lleguen las vacunas, todo esté preparado para comenzar la aplicación lo antes posible. El presidente de la Junta, Juan Mamoreno, ha informado en Málaga de que van a ser ocho los vehículos que recorrerán las provincias andaluzas, con siete profesionales cada uno durante al menos seis meses, con una inversión de cinco millones y medio de euros que se van a aprovechar para administrar la vacuna contra el coronavirus cuando ésta esté disponible. Vamos a reforzar la realización de esos cribados masivos que ya se están haciendo por toda Andalucía. Lo vamos a reforzar incorporando ocho unidades como las que tengo aquí detrás, cuatro unidades que estarán vinculadas a Andalucía Oriental y otras cuatro que estarán en Andalucía Occidental, de manera que cada provincia contará con una de estas unidades. Cada unidad tiene capacidad para realizar 700 pruebas diarias, con lo cual significa que entre las ocho pueden hacer en torno a 5.000 al día. Significa que multiplicamos la respuesta, la capacidad de cribar, que vamos directamente a buscar al ciudadano y que nos permite tener un conocimiento epidemiológico mucho más real, mucho más exacto de lo que sucede en Andalucía para tomar decisiones y dar respuestas en tiempo y forma. Hablamos de test de antígenos con fiabilidad media superior al 95%, cuyo resultado, como ustedes saben ya, se dará en 15 minutos. En cada unidad trabajará un equipo de siete profesionales. Un coordinador, dos administrativos para la identificación de los usuarios, dos enfermeros y dos técnicos de laboratorio. Se va a invertir casi 5 millones y medio de euros y nuestra intención es aprovechar esta importante infraestructura móvil para más adelante, algo que me parece fundamental y también está concebido por eso, poder vacunar, cuando dispongamos de la vacuna contra el COVID-19, poder vacunar también a los andaluces. El consejero de Presidencia, Administración Pública Interior y portavoz del Ejecutivo Autonómico, Elías Bendodo, ha destacado la aprobación por parte del Consejo Ministro de la Oferta de Empleo Público, la OPE 2020, del Servicio Andaluz de Salud, que va a suponer convocar un total de 4.374 plazas y continuar el proceso de consolidación del empleo estable en la sanidad pública andaluza. En concreto, 3.510 puestos van a ser para el turno de acceso libre y 864 para promoción interna. Esta OPE, esta Oferta Pública de Empleo de 2020, supone 838 plazas más que la pasada, la del 2019, y responde a la tasa de reposición máxima que permiten los presupuestos generales del Estado en vigor. Además, ha aplicado el 5% adicional permitido al sistema sanitario como sector prioritario. Hoy hemos aprobado una oferta de empleo público récord en el Servicio Andaluz de Salud. ¿De qué se trata? Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la contratación, sacar a concurso 4.374 plazas para los centros sanitarios, 838 más con respecto al año pasado, que es un 20% más, y 756 más que el último año del Gobierno anterior, que fue el año 18. En concreto, 3.510 plazas de acceso libre y 864 de promoción interna, 248 para médicos de familia, 309 para especialistas, 1.041 para enfermeros y 963 para auxiliares de enfermería, entre otras categorías. En dos años, en dos años, este Gobierno ha aumentado el presupuesto de la Consejería de Salud en 2.000 millones. En 2.000 millones, llevamos dos años gobernando, 2.000 millones más tiene la Consejería de Salud. ¿Esto qué supone? Pues miren, si nosotros hubiéramos abordado esta crisis del coronavirus con el sistema sanitario, tanto en personal como en infraestructura, como en presupuesto que nos dejó el anterior Gobierno socialista, hoy el sistema sanitario, no hoy, hace meses, el sistema sanitario andaluz estaría colapsado. Ha sido gracias al esfuerzo de este Gobierno y la buena planificación del nuevo equipo de salud con ese aumento presupuestario de 2.000 millones de euros, el que hace que hoy la sanidad pública andaluza pueda aguantar mejor esta segunda ola de la pandemia. Y lo vuelvo a decir y no me cansaré de repetirlo. Durante 37 años hemos escuchado cómo el socialismo agitaba fundamentalmente tres banderas. La bandera de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Pues bien, las tres banderas del socialismo hemos podido comprobar en estos dos años que han sido los tres grandes fraudes del socialismo. La sanidad, la peor de España nos dejaron los socialistas, hemos tenido que aumentar hasta 2.000 millones. El presupuesto y este año el presupuesto que se aprobará a final de año superará los 11.500 millones. En educación heredamos un sistema educativo que exportaba un 25% de fracaso escolar y por tanto hemos aumentado un 7% el presupuesto de educación y nunca, nunca en política social se ha hecho tanta inversión como en el presupuesto de 2021. Esa es la realidad. Al final unos agitan banderas y otros ponen euros en el presupuesto que eso es lo que hemos hecho desde este gobierno. El vicepresidente de la Junta Consejero de Turismo Regeneración Justicia y Administración Local Juan Marín ha informado de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la tramitación de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía propuesta de la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación. La norma nace con la vocación de dar voz a los niños y niñas y adolescentes fomentando su participación en la sociedad. Esta nueva norma plantea avances y mejoras sobre la actual Ley 1 barra 1998 de 20 de abril de Derechos y Atención al Menor y para su redacción se han tenido en cuenta los cambios sociales y la evolución de la propia sociedad durante estos más de 20 años. Bien, en relación a los demás puntos que se han tratado también en el Consejo de Gobierno trasladarles que se ha presentado el anteproyecto de ley de infancia para fomentar la participación de los niños, de las niñas y los adolescentes en nuestra sociedad. Esta ley tiene o tendrá como objeto porque es el anteproyecto de ley tendrá como objeto garantizar la protección a la infancia y a la adolescencia. También atender las necesidades que ya venían existiendo así como las que se han ido surgiendo especialmente en los últimos meses con motivo de la COVID. También regular los derechos y deberes que asisten a las personas menores de edad y, cómo no, definir el ámbito competencial de la Administración de la Junta de Andalucía en esta materia, creando escenarios para la participación infantil. Para ello, se propone crear dentro de este anteproyecto de ley un órgano de participación, el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes. Una de las novedades también de este anteproyecto de ley es la puesta en marcha de un sistema de información y de indicadores que, a través de la colaboración con el Instituto de Cartografía y Estadística de la Junta de Andalucía, recabe todos los datos para el sistema educativo y sanitario para poder medir y conocer el bienestar de nuestros menores. Esta ley también abarca otras cuestiones como son la regulación y la protección del derecho a la identidad de las personas menores de edad o la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. Con respecto a la protección del menor, esta ley redefine la declaración de una situación de desamparo y supone un avance sin precedentes en el establecimiento de plazos concretos y muy delimitados. Asimismo, se crea la nueva figura de la guarda provisional. Estos son algunos de los puntos más destacados durante el proyecto de ley que hoy inicia su trámite que irá, como no, al Parlamento de Andalucía y donde todas las formaciones políticas y todas las entidades que deseen participar en los trámites para su aprobación definitiva, como bien saben, podrán hacerlo. Así que, como les decía, es una ley que pretende adaptarse a los importantes cambios sociales que se han producido especialmente en los últimos años, pero muy concretamente en este año 2020 y que afectan directamente a nuestros niños y niñas y a nuestros adolescentes. Vamos a seguir hablando de esas ayudas porque la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha ampliado en un mes el plazo para presentar solicitudes a ayudas dirigidas a inversiones materiales e inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en el marco del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020. En el actual contexto de dificultades derivadas de la COVID-19 se considera pertinente ampliar el plazo en un mes de acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 39 barra 2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La fecha límite de presentación será el 9 de enero de 2021 en lugar del 9 de diciembre de 2020. La ayuda a la industria agroalimentaria asciende en un total de 82 millones de euros y contemplan tres líneas de ayudas una para pequeñas y medianas empresas otra línea para grandes empresas y otra específica para el olivar. La primera de la línea dirigida a pymes agroalimentarias con excepción del olivo así como de las pesqueras que tienen sus convocatorias de líneas de ayudas específicas cuentan con un montante de 30 millones mientras que las ayudas a las grandes empresas disponen de una partida de 20 millones finalmente a la industria del sector del olivar que incluyen tanto la oleícola como aceituna de mesa se destinan otros 32 millones de euros en esta convocatoria se han modificado las bases reguladoras para que se pueda incentivar más proyectos tanto del sector cooperativo como de empresas privadas el gobierno andaluz ya amplió el presupuesto de la resolución definitiva de la convocatoria 2018 para que entraran las que habían quedado en lista de espera y solo quedaron sin atender 8 proyectos del sector cooperativo y 4 del sector privado la industria agroalimentaria de la comunidad constituye una actividad de primera magnitud de la estructura productiva regional pues supone el 20% del total de industrias de andalucía y el 24% del empleo generado por la actividad industrial en la región este tejido agroindustrial está constituido en términos generales por empresas de pequeño tamaño pero de una gran importancia en la generación de empleo y a la hora de fijar la población al territorio estas empresas avanzan cada vez más en la mejora de su competitividad sostenibilidad innovación internacionalización y en calidad de los productos así como en la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación las tecnologías TIC le recordamos a continuación las bases del concurso de pintura que se ha puesto en marcha para conmemorar la celebración de San Juan Bosco podrán participar todas las personas mayores de edad que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos ser socio ser socio de la asociación de antiguos alumnos de Don Bosco ser ex alumno del colegio salesiano de Pozo Blanco o pertenecer a alguno de los grupos de la familia salesiana el tema será la vida u obra de Don Bosco todos los trabajos presentados serán originales las obras deberán presentarse sin firmar y debidamente enmarcadas el título del cuadro se pondrá en el reverso las técnicas y materiales utilizados para su ejecución serán de libre elección las medidas de la superficie estarán comprendidas entre un mínimo de 29 y medio y 42 centímetros y un máximo de 50 por 65 a juntos se entregará un sobre cerrado en el exterior figurará el título del cuadro y en el interior se debe incluir fotocopia del DNI teléfono de contacto y datos académicos y periodos de los estudios realizados en el centro o grupos de la familia salesiana a la que pertenece las obras serán entregadas los días 18, 19 y 20 de enero en el colegio salesiano en el centro antiguo alumno Don Bosco en horario de 20 a 21 horas los trabajos serán expuestos los días 28, 29 y 30 de enero la modalidad de exposición lugar y horario quedan pendientes hasta conocer las medidas establecidas en función de la pandemia la entrega de premios será el día 31 de enero en el colegio salesiano de Pozo Blanco a la terminación de la Eucaristía de Don Bosco de las 19.30 será obligatorio que los galardonados recojan su premio personalmente y firmen las obras de no hacerlo así se dará por entendido que renuncien al premio la retirada o recogida de la obra se podrá efectuar tras la entrega de premios en los días 1 y 2 de febrero en horario de 20 a 21 horas será nombrado un jurado calificador de reconocida solvencia cuyo fallo será inapelable si a su juicio las obras presentadas no tuvieran la calidad suficiente podrá declararse de cierto los premios se concederán los siguientes premios primer premio de 300 euros segundo de 200 las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la asociación de antiguo alumno de Don Bosco la organización declina toda responsabilidad por eventuales daños o cualquier circunstancia ajena a su voluntad que pueda producirse durante su depósito o exhibición garantizándose el máximo cuidado con las obras recibidas el solo hecho de concursar y participar implica la aceptación de las bases los artistas que lo deseen podrán donar su obra para recaudar fondos destinados a obras sociales El Club Deportivo Pozo Blanco arrancó un puntito de su desplazamiento a Puente Genil donde se enfrentó al Salern con Metis al final empate a cero Sí, yo creo que un Puente Genil que se ha encontrado a un gran Pozo Blanco más que bien yo creo que diría que el equipo ha estado muy bien como bien has dicho ha sido muy intenso en la primera parte no le dejábamos que ellos tuvieran su salida limpia que habitualmente suelen tener le hemos presionado donde queríamos para que salieran a la zona donde nosotros queríamos presionar a partir de ahí tenían que ser más directos de lo normal hemos estado también muy intensos en los primeros duelos y le ganábamos muchísimas segundas jugadas a partir de segundas jugadas el equipo ha jugado muy bien al fútbol hemos tenido algunas ocasiones en la primera parte donde le estábamos haciendo muchísimo daño yo creo que la salida de la segunda parte ha sido muy parecida y bueno después el ritmo tan alto que hemos tenido pues lo hemos notado ha habido 10-12 minutos en el cual el Puente Genil sí ha encontrado sus buenas salidas sí ha encontrado a los dos puntas con facilidad no estaban haciendo daño aquí en banda izquierda nuestra y bueno una vez que ya hemos vuelto a cambiar y hemos vuelto a jugar hemos empezado a jugar contra el central y carrileros pues otra vez creo que los últimos 4-5 minutos pues hemos tenido inclusiva la unación antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada comienza la campaña de navidad en el centro comercial abierto la junta concede 288.000 euros a belloterra para ampliación y mejora de la planta de producción de jamones y embutidos ibéricos la junta amplía hasta el 9 de enero el plazo para optar a las ayudas a la industria agroalimentaria El Pozo Blanco se trae un punto de su visita a Puente Genil Ha sido todo por nuestra parte volvemos con más información de Pozo Blanco y Los Pedroches cuídense sean responsables y que sean felices Chau Chau